¿Qué tal amigas, amigos de ADN Informativo? Les saludo con mucho gusto. Hemos regresado aquí a la Casa del Peregrino, que está contigo a este deportivo, donde desde el 10 de diciembre se instalaron más de 500 personas integrantes de la caravana migrante que partió hace casi tres meses de la frontera sur de nuestro país y que hizo de la Ciudad de México su lugar momentáneo para poder regularizar sus condiciones migratorias en territorio nacional. Finalmente, después de varios días de acuerdos, de varias horas de pláticas que se tuvieron anoche y la madrugada de este miércoles con autoridades del Instituto Nacional de Migración, se llegaron acuerdos interesantes. Uno de ellos es que queda disuelta ya esta caravana migrante, los cerca de 500 integrantes. Van a partir en los próximos minutos, se tiene calculado que sea por ahí de las 2 de la tarde, 3 de la tarde máximo, cuando lleguen 12 autobuses que estarán trasladando a todas estas personas hacia tres estados del norte de nuestro país. Nuevo León, Chihuahua y también Sonora. Son los lugares que se han designado por parte de las autoridades para llevar a todos estos migrantes, donde en un plazo, una vez que lleguen, se estarán acordando los trámites para entregarles visas humanitarias, para acompañarlos en otros albergues que se estarán implementando en estos tres estados de nuestro país, para darles seguridad, protección, para seguir brindándoles la ayuda que se les brindó aquí en la Ciudad de México. Según datos que se tienen por parte de Irineo Mujica, quien es el que lleva esta caravana migrante, 59 personas van a quedarse aquí en la Ciudad de México. Algunos de ellos ya tienen condición laboral, es decir, se les ha ofrecido alguna plaza por algunas empresas aquí en la Ciudad de México, lugares que ellos admitieron para quedarse en nuestro país, es decir, donde podrán estar viviendo y bajo estas condiciones buscar mejores condiciones de vida en la Ciudad de México. Otros continuarán su sueño de cruzar la frontera norte e internarse hacia los Estados Unidos. Así es como se está desarrollando este día, este miércoles, la caravana migrante que está aquí en la Ciudad de México y que, insisto, en algunas horas más quedará disuelta. Muchos de ellos ya comenzaron a preparar sus equipajes, ya comenzaron a preparar sus bolsas, sus cosas, sus mochilas, todo lo que traen. De esta forma, pues continúan guardando cosas en espera de que lleguen los autobuses, de que queden bien organizados para retirarse de la Ciudad de México y continuar su camino hacia el norte de nuestro país. Algunos de otros, pues están un poco más relajados, no se sabe si continuarán esperando aquí, por lo pronto, pues ya no observamos que se les haya servido la comida, como lo presentamos en otras ocasiones en estas mesas, por parte de la Secretaría de Integración y Bienestar Social, se les daba de comer, ahora no ha ocurrido así. Y de esta forma es como se pretende que hoy quede disuelta esta caravana migrante aquí en la Ciudad de México. Es el reporte que les tengo, estaremos también atentos a la salida que se estará dando en el transcurso de los próximos minutos, de las próximas horas, desde la Casa del Peregrino, ubicada aquí en la parte posterior de la Alcaldía, Gustavo Amadero, con estos 12 autobuses que estarán llegando y los estarán trasladando hacia el norte del territorio nacional. Es el reporte que les tengo, les agradezco mucho el favor de su atención. Antonio Jiménez Ugalde para ADN Informativo, que sigan teniendo una excelente tarde. Muy buen provecho.